Mi pregunta es ¿por qué me puse la mascarilla? Sí, iba a hablar. Estoy un poco dormida. Bueno, sí, estamos dormidos. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén todos muy bien. Por acá estamos en el carro, vamos en busca de comida. Tenemos hambre, son las 4, son las 4, son las 4 de la tarde. ¡Oh Dios mío! Hoy nos levantamos como a las 11 más o menos porque ayer nos acostamos como a las 3 de la mañana más o menos también celebrando el año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Bueno, realmente ayer no grabé nada. Comencé a grabar el vlog y luego dije, nah, ¿para qué voy a grabar hoy? Hoy voy a disfrutar de este día tan extraño porque realmente este día del año nuevo, el año nuevo fue bastante extraño. Bueno, nos sentimos más solitarios que nunca, pero bueno, igual la pasamos muy bonito. Estábamos con mis suegros como siempre, celebramos con champaña, hablamos por teléfono con la familia. O sea, la verdad es que no la pasamos tan mal, pero sí me sentí como muy solitaria, lejos de todo el mundo. Yo sé que no somos los únicos que nos sentimos así. Todo el mundo está pasando por esto, así que bueno, hay que adaptarse a los momentos. Entonces vamos ahorita a buscar algo para comer, unos sándwiches. Queremos sándwiches desde hace rato. Brian tenía antojo de sándwiches judíos. Ni siquiera sé qué es, no sé cómo son los sándwiches judíos. Mi boca está llorando porque de cuánto estoy emocionada por este sándwich. Pero el lugar que encontramos que tiene panes judíos o sándwiches judíos, Brian dice que no es como auténtico, ¿verdad? Y también queda como muy lejos, entonces preferimos ir a otro lugar que también tiene sándwiches muy sabrosos. Y bueno, vamos a comer allí. Bueno, vamos a ir a buscar la comida y vamos a comer en la casa. Pero sí, espero que ustedes hayan tenido un bonito fin de año. ¿Cómo la pasaron? Cuéntenme qué hicieron. Me pica el oído. Bueno, vamos a buscar nuestros sándwiches. Sí. Y a comer rico. Tengo hambre. Estoy muy bajito de energía ahorita, así que necesito comer. Necesito comer, sí. Me gusta Sacramento en el invierno. Me encanta cómo se ve ahorita la vista. El cielo despejado, súper azul. Hace rato estaba muy nublado y ahora está muy despejado. Me gusta eso, me agrada. Hay solcito, no tanto frío. Genial. Sándwiches a la vista. Bueno, amigos, les cuento que ya estamos al 2 de enero. Ayer me puse a hacer otras cosas, así que bueno, decidí continuar el vlog hoy. Y les voy a mostrar lo que estaba haciendo. Me puse a hacer mi bullet journal para el año 2021. Apenas lo comencé, todavía me faltan muchas páginas. Pero es básicamente como un diario o una agenda para plasmar mis pensamientos. También para estar más organizada este año. O sea, tiene varias funciones el bullet journal. Y la verdad es que me parece una muy buena idea para comenzar este año de una forma más organizada. Ya que yo soy muy, muy desorganizada. Y esto me ayuda muchísimo a mantener mis cosas en orden. Entonces, les voy a mostrar un poquito. Todavía, como les digo, me falta. Esta es una agenda que yo tengo ya rato utilizando. No quise comprar una nueva para comenzar a hacerlo. Bueno, esta parte está vacía. Quiero ponerle allí como alguna nota o un pensamiento motivacional. Algo así que me inspire cada vez que vaya a revisar mi bullet journal. Y en la siguiente página puse como el... Este es como el principio. Y puse... Acá voy a escribir mis resoluciones del año 2021. Y mis metas, tanto personales como mis metas de trabajo. También acá puse como los hábitos diarios que debo seguir. Como por lo menos hacer ejercicios por 30 minutos. Tomar suficiente agua. Leer nueve páginas de un libro. No revisar tanto el teléfono, etcétera, etcétera. Es como básicamente un recordatorio para mí. En esta parte tengo un cuadro que voy a utilizar para poner ideas de videos para YouTube. Voy a poner que sí el título, la fecha en que lo quiero publicar. Y como la marquita para decir si ya lo publiqué o no lo publiqué. Entonces, más o menos así va. La verdad es que me falta mucho todavía. Pero, como les digo, es una buena forma de mantenerme organizada para este año. Porque, amigas, yo soy demasiado desorganizada. ¿Ustedes también utilizan como un bullet journal o algún método para mantenerse organizados? ¿O simplemente lo dejan fluir? Déjenmelo saber en los comentarios qué método utilizan ustedes. Entonces, bueno, me voy a levantar un ratito porque quiero mostrarles. El día de hoy tenemos varios planes. Tenemos el primer plan es quitar la decoración de Navidad. Porque, amigos, ya estamos al 2 de Enero. Lo iba a dejar hasta el 6 de Enero. Pero, decidí quitarlo de una vez porque voy a aprovechar que vamos a empezar a redecorar, reorganizar, remodelar, no sé, rediseñar, como le quieran llamar, nuestro cuarto, nuestra habitación. Entonces, quiero aprovechar de que voy a empezar a hacer eso para quitar todo lo de Navidad de una vez. Y empezar a organizar nuestro cuarto porque ese es un plan que teníamos Brian y yo desde hace ya varios meses atrás. Y queríamos esperar hasta cuando ya comenzara el año nuevo para comenzar como fresquecitos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos como un plan, más o menos, de cómo queremos que se vea el cuarto. Sí, vamos a estar moviendo muchas cosas. Vamos a estar sacando, por lo menos, esta biblioteca. Bueno, esto es como un estante donde ponemos libros. Yo lo llamo biblioteca. Vamos a sacar esto. Vamos a estar moviendo estos muebles. Vamos a sacar toda esta decoración de Navidad. O sea, realmente va a ser un cambio drástico. Y también voy a estar sacando cosas que no necesitamos ya. Como que lo que hacen es ocupar espacio. Porque quiero tener como la habitación mucho más minimalista. No quiero tener tantas cosas. Y estoy por acá leyendo un poco este librito de Feng Shui. Que lo compré ya hace tiempo. Que según yo lo debo utilizar y nunca lo utilicé. Así que voy a aprovechar de aplicar algunos de los tips que utilizan en el Feng Shui. Para reorganizar nuestro cuarto. Y según lo que estaba leyendo, nuestro cuarto está totalmente incorrecto. Así que hay muchísimo trabajo que hacer. Pero bueno, estoy dispuesta. Porque si quiero tener el cuarto más simplificado. Porque también cuando por lo menos limpio la habitación. Siento que es muy difícil para mí terminar rápido. Porque tengo muchas cosas. Entonces esa es como que mi meta principal. Tratar de sacar lo más que se pueda. Vamos a tratar de donarlo. O regalarlo a familia. O bueno, quien lo necesite. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy lista, preparada. Así que voy a llamar a Brian para que me ayude a quitar la decoración primero. Y ya luego continuamos con todo este proceso de remodelación. O reorganización. No, 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 no. Segu uploaded a mi canal. Gracias por ver el video. Ok, esto se ve muy vacío. Ya es hora de quitar la Navidad. Esto no es estable y no es como se supone. ¿Podemos quitarlo? Sí, lo deberíamos. Se supone que sea así. Pero tendremos que... No, 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 no. No me metí muchas cosas ahí. Siempre está así. Sé, pero es peligroso. Bueno. Ahora vamos a quitar todas las sábanas. Todo esto va a volver a la normalidad Y miren, según el Feng Shui, la cama no debería estar debajo de una ventana Y nosotros tenemos esta ventana gigantesca en la cabecera Tenemos una cortina, el cual ayuda Pero yo creo que lo mejor es quitarla de allí Y la vamos a poner de este lado Obviamente ya cuando quitemos esto se va a ver mucho mejor Y también lo otro es que los pies cuando nos acostamos No deberían dar hacia una puerta de salida principal Y nosotros obviamente cuando dormimos La cabeza queda de este lado y los pies acá Entonces obviamente va directamente hacia la puerta Y eso está mal según el Feng Shui El Feng Shui ¡Gracias! 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 Miren, nos provocó hacer un smoothie Y me hice uno muy bueno Que lo saqué de esta revista Que teníamos guardada desde hace mucho tiempo Mi suegra me la había dado porque ella compra revistas Y cuando ella las termina de leer me las pasa a mí Pero no la había leído Y conseguí esta receta Aquí se ve morado No sé, creo que es la edición de la foto Y el mío se ve rosado, no sé por qué Pero sí está bueno Está súper bueno Y aquí hay otras recetas más deliciosas Hay muchas recetas buenas aquí Voy a ver qué más saco Y por acá seguimos Ya hemos avanzado bastante, bastante ¡Ay, Diosito, Diosito! Vamos a mover ahora la cama Y a Y a Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Navidad, así que le conseguimos un lugar especial. ¡Uy, qué emoción! ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Buen trabajo, Brian! ¡Buen trabajo! Con mi ayuda, ¿ok? ¡Con mi ayuda! Miren, les voy a mostrar cómo vamos por aquí. Ok, miren. Este espejo, este espejo iba de este lado, ¿verdad? Pusimos en este lado esta pequeña biblioteca. Obviamente todo eso va a cambiar un poquito. Y por acá ya estoy como poniendo algunas cositas. Lo voy a dejar así, tal cual. Aquí arriba volví a poner este cuadro que siempre pongo. No sé, me gusta mucho el color. Y acá, acá en esta repisa voy a dejar estas mini suculentas. Pero no sé realmente qué voy a poner allí. Quiero que se vea verde. O sea, quiero poner colores verdes. Tal vez compré una plantita artificial. O bueno, no sé, no sé. Porque no puedo poner nada allí que sea natural. Porque tengo el calentador aquí. Entonces no quiero que se vayan a dañar las plantas. Si pongo una planta natural. Miren, ya mi cara me dice que tengo que ir a descansar. Ha sido un día súper largo. Ya son las 11 de la noche. Bueno, terminamos de comer. Y nos pusimos a ver un episodio de Sabrina. Estuvo muy bueno este episodio. Muy distinto. Pero la verdad es que lo disfrutamos mucho. También les quería decir que nuestra habitación no está 100% lista. Todavía nos faltan unos detallitos. Que voy a estar cambiándolos tal vez esta semana que viene. No sé, ahí vamos viendo. Porque quiero sacarle un poco más de color. Quiero agregarle más verdes. Más plantitas. No sé, algo allí. Quiero agregarle para sacarle un poco más de vida. Porque los colores que utilizamos me gustan. Que son blancos, grises, azulitos y así. Me gusta, pero no sé. Creo que le hace falta un poquito más. Y también por acá. Esta área. Realmente no toqué nada de aquí. O sea, va a quedar tal cual. Como se ve en este momento. Aquí es donde yo tengo mi escritorio. Acá tengo este closet. Pero tengo pensado en también hacer como una pequeña remodelación acá. Quiero cambiar estas cortinas. No sé, quiero hacer algo aquí también para que se vea mucho mejor. Por ahora me gusta, pero no estoy 100% feliz con cómo se ve esta parte. Bueno, así se ve. Miren, me encanta. Se ve todo tan espacioso. Oh my gosh, lo amo. Realmente me gusta mucho porque se ve demasiado amplio. Como que si la habitación fuese gigantesca. Y quería comenzar mostrándoles esta parte. Quedó bastante simple, como siempre. Realmente no me gusta poner muchas cosas allí. Excepto para la Navidad. Y acá puse esta planta que es hermosa. Esta es mi primera planta. Es una potos. Y como ven, ella crece muy larga. Entonces no la voy a dejar allí. Sino que voy a ponerla acá guindando en el techo. Para que caigan sus hojitas. No sé, me gusta más cómo se ve guindando que allí. Aunque, bueno, se ve bonita, ¿no? Pero siento que allí está como incómoda la planta. También dejé por acá una velita. Que siempre me gusta tener mis velitas. Esta fue la que me regaló Brian para mi cumpleaños. Y esta parte se ve así, tal cual. No voy a ponerle más nada. Ahora sí, volteamos otra vez para acá. Tenemos el espejo. Me gustó mucho cómo quedó allí. Odio esto que está acá. Que es para que la puerta no pegue en la pared. Pero bueno, esas son cosas que no podemos quitar. Entonces así se va a quedar. Y puse por acá mi snake plant. Esta iba en mi escritorio. Pero siempre la estoy moviendo porque es grande. Entonces, dependiendo de cómo esté la decoración, la voy moviendo. Pero me gustó mucho allí porque cuando me vaya a tomar fotitos acá, la planta se va a ver. Entonces me gustó mucho. Aunque no sé si dejarla allí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? A ver, cuéntenme. Acá, de igual forma, aquí está súper simple como siempre. Una alfombrita. De este lado, en donde duerme Brian, puse esta alfombra. Que me gusta mucho porque está muy sencillita también. Bueno, ahora sí les muestro por acá. Así quedó la cama. Nos gustó mucho cómo quedó. Todo lo que utilicé ya lo tenía. Nada es nuevo. Esto es lo único que es casi nuevo. Y la funda de la almohadita acá, que fueron las que utilicé para otoño, para la decoración de otoño. Y ya, porque lo demás ya lo teníamos. Y lo que sí quiero cambiar, o bueno, en realidad agregarle a la cama, es la cabecera. Porque como ven, no tenemos. Realmente no hemos tenido cabecera de cama desde hace bastante tiempo. Entonces, ya es hora. Porque hay un detalle, amigos. Miren, este enchufe que está detrás de nuestra cama está horrible. Entonces, ya lo tengo que tapar porque no me gusta cómo se ve. Y aparte, según el Feng Shui, es necesario tener una cabecera de la cama. Porque es un soporte para tu sueño, para poder dormir mejor. Un soporte para la vida en general. Entonces, eso lo tenemos que cambiar también. Y por acá, esta parte que es en donde está la mesita de noche de Brian, quedó así. Él decidió poner mi fotito. Por este otro lado, es en donde está mi mesita de noche. Quedó muy parecido a como se los mostré hace rato. Lo único que sí agregué por acá arribita, fueron estas dos figuritas. Y realmente me gusta. Pero como les dije, también quiero agregarle una plantita o algo allí. Entonces, esta parte no estoy segura si se va a quedar así. Tal vez la cambie. Y esta es mi mesita de noche. Muy parecida como siempre la decoro. Esta vez le puse de vuelta las fotitos de nosotros. De cuando nos casamos. Una velita. Y esta plantita artificial que también la tengo ya desde hace bastante tiempo. Entonces, se ve así de este lado. Ahora, de este otro lado, que es la parte del frente de donde está la cama. Bueno, esta parte realmente no está tan estética. Nunca, no sé, como que esta parte no me gusta mucho. Entonces, realmente no sé qué hacer todavía. Pero también quiero cambiarlo. Aunque, bueno, ya será para otra oportunidad. Necesito, no sé, inspirarme en hacer algo distinto aquí. Pero ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Bueno, como ven, estamos al principio apenas de la remodelación de nuestro cuarto. Porque, como les digo, necesito también cambiar esta parte. Quiero cambiar un poquito más por aquí. Y tal vez les muestre un poquito más del siguiente paso. Pero ahí vamos viendo, no sé, la verdad es que ni siquiera sé si a ustedes les gusta este tipo de videos. No sé, ustedes ya me dejarán saber en los comentarios. Entonces, por acá vamos a terminar este vlog. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Espero que hayan tenido un hermoso fin de año. Que este año 2021 sea muchísimo mejor. Si quieren comenzar algo nuevo, este es el momento. Este es el momento de empezar a estudiar ese idioma que quieren aprender. Si quieren abrir un canal de YouTube, este es el momento. Si quieren, no sé, empezar un nuevo trabajo, este es el momento. Así que aprovechen este nuevo año para comenzar fresquecitos de cero. Entonces, les deseo todo lo mejor del mundo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Bye.